1, 2, 3, a ver, ¿me escuchan ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén muy saludables y que puedan mantenerse en casa también. Pues sobre todo quienes somos tan privilegiados de tener una casa, que podamos guardar esta cuarentena en nuestro refugio, que es nuestra casa. ¿Saben qué he oído? Que he escuchado muchos comentarios, sobre todo en las redes sociales, también en medios de comunicación, de algunos radioescuchas también, que dicen que se sienten que ya no aguantan más, que es un aburrimiento, que sienten que es como una cárcel. Y bueno, en los que son un poquito como, pues que se están adaptando y más que nada con los pensamientos negativos, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque créanme que a mí me quiso pasar eso un poquito cuando iniciamos esta cuarentena, de esto del COVID-19. La verdad a mí me dio tan bien, y que ahorita les voy a compartir lo que yo pasé al principio de esta cuarentena. Pero quiero también decirles que para mí, en mi punto de vista, en lo personal, para mí mi casa es mi templo, para mí mi casa es mi refugio, es un lugar donde encuentro paz, donde puedo descansar, donde puedo bañarme, donde puedo comer, donde puedo descansar, no sé, creo que es mi templo, ¿no? Entonces quiero invitarlos a que lo vean de esa forma, a que agradezcan a Dios por un hogar, un lugar donde puedan refugiarse ustedes y su familia, sus hijos, y no verlo tanto como muchas personas, dicen que lo ven como un anciano. Y bueno, también lo puedo entender, lo puedo entender porque yo también pasé, en este principio de esta cuarentena, yo también pasé por esa ansiedad. ¿Saben que a mí me dio por comer? Y a cada rato iba y comía, y abría mi refri y me agarraba una gelatina, y me agarraba un yogur, y luego me hacía por hacer tocino, que me encanta, y ¡buah! Dios mío, ya se imaginarán. Y agarré un montón de peso. Y ahora, bueno, en este punto, bueno, pues ya me calmé, me di cuenta de que tanto a mí como a mi familia, ¿no? También le pasó un poquito eso. Creo que esa ansiedad, esas horas de encierro, porque yo en lo personal pues no estaba tampoco acostumbrada a no salir a la calle, a trabajar, a ir más de compras, o para lo que fuera. Y a mí me dio como esa ansiedad, ¿no? También de querer mi mente, como estar haciendo, no sé, juicios de tantas teorías que se escuchan de esta pandemia. Me dio por estar como un poquito, en veces como estar pensando cosas negativas. Entonces, esto fue a un principio, fue, la verdad, no sabía si iba a mi recámara, y luego me iba a la sala, y luego al baño, y así andábamos en mi casa, mi familia, y pasaron tiempos separados para poder estar con una mente más tranquila, de darnos ese espacio, ¿no? Aunque los seres humanos necesitamos, pero definitivamente, pues sí, ha sido un poquito difícil esta nueva adaptación, pero ni modo, es lo que toca y es lo que estamos haciendo lo más posible, guardar ese distanciamiento social. Pero sí, o sea, obviamente, las calles se ven súper solas. Hace poco compartí un video, que pueden ir a mi canal y ahí, Erika, contigo, lo van a ver. En las calles de Phoenix, ¿cómo se ve? Pues casi solo, ¿no? Como usualmente se ve muchísimo tráfico, esta ciudad de Phoenix ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, bueno, pues, la verdad que se ha podido ver ese cambio, ¿no? Sí se nota. Los niños no están yendo a la escuela, por ejemplo, en muchos lugares, restaurantes que están cerrados. Y todo eso creo que de alguna forma, pues sí afecta también por otra parte a la economía. ¿Qué va a pasar con muchas personas que han perdido su empleo? Hay quienes son muy afortunados y privilegiados de poder aún contar con un negocio propio, por ejemplo, y que pueden trabajar desde casa y que pueden hacer también todavía muchos trabajos, lo cual es genial. Pero no toda la gente tiene, pues, el privilegio, ¿no? De poder trabajar desde casa o no como muchas figuras públicas o artistas que tienen estas grandes mansiones y que, bueno, son súper bendecidos. Pero no toda la gente tenemos, ¿no? Pues esa bendición o como lo quieras ver. Y por otra parte, bueno, pues ha afectado, está afectando la economía, sobre todo la forma de cómo los seres humanos estamos viviendo este encierro. O sea, para quienes no, porque no es como que podemos salir a las calles, hacer fiestas, reuniones familiares, mucha gente en las redes sociales como, ah, pero los niños sí pueden jugar, ah, pero sí podemos ir al parque y hacer una reunión pequeña o una fiesta en mi casa porque somos pocos. Y la respuesta hemos visto en los medios de comunicación por parte de autoridades sanitarias y autoridades locales que no se puede. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros. Y creo que si queremos mantenernos con esa certeza de nuestra salud, pues debemos de acatar las reglas, ¿no? De una u otra forma. Es lógico que tenemos ese privilegio que aún tiendas siguen abiertas, que podemos ir a comprar todavía comida, que tenemos los servicios en casa, por ejemplo, la luz, el gas. Imagínese usted qué pasaría si no tuviéramos sus servicios. O sea, eso sí sería un caos total. O para quienes estamos también en los medios de comunicación, que no tuviéramos internet, por ejemplo, para poder llevar este video a sus casas, o en mi programa de radio que también cuento con el internet como una de mis herramientas, o nuestros teléfonos. Sería eso realmente una locura. ¿Lo ha pensado? Y sin embargo no es así aún, ¿no? Obviamente estamos viendo algo que nunca se había visto antes. Bueno, o por lo menos no de esta magnitud, como es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y ha afectado a mucha gente. Hemos tenido pérdidas humanas, que es lo más trágico de todo esto y lo más triste, la verdad. Y por eso creo que es importante que mantengamos lo más posible ese distanciamiento social, que seamos ciudadanos responsables. Y que no va a ser para siempre. Que es un rato mientras esto pasa y pues ahora sí que aprovechemos, ¿no? Como muchos lo llaman una tragedia, pues por una parte puede ser eso, pero también es un momento de reflexión, de hacer un examen minucioso a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, a nuestras familias, a nuestros hijos, cómo estamos llevando nuestra vida. No sé, una de mil formas de cómo podemos aprovechar esta situación y cómo podemos ver esa gran oportunidad que Dios nos da a través de este aislamiento y también creo que por otra parte nuestro planeta también se está beneficiando enormemente, ¿no? La contaminación ha bajado bastante en muchas ciudades grandísimas del mundo. Pues ahorita el nivel de contaminación es muy bajito porque ya no hay tantos carros circulando. Y creo que sería un momento muy bueno, ¿no? Para quienes pudieran trabajar en carreteras, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Phoenix cuando hay este tipo de trabajos en carreteras, en las calles de la ciudad, pues se mantiene mucho caos. Y ahorita pues están prácticamente solas. Sé que muchos servicios públicos siguen trabajando. Entonces, bueno, pues sería una idea, ¿no? De considerar también. Y depende obviamente si lo pueden hacer, ¿no? Y obviamente que no se expongan, que no se expongan también a lo que es la salud, que es lo más importante. Pero bueno, yo quiero invitarlos a que hagamos conciencia, a que mantengamos esa distancia social lo más posible que podamos y que también ocupen su mente en cosas positivas. No dejen inundar su mente de cosas negativas. Créanmelo, se los digo por experiencia propia. Ahorita ya le he bajado de comer, en más. Les puedo decir que, no sé, he perdido a lo mejor una libra desde que inició esta cuarentena. Pero sí se puede. Yo los invito a que hagan un poquito de ejercicio, algo de cardio. Sé que los gimnasios también en la mayor parte del mundo están casi cerrados, o más bien cerrados. Tenemos, no sé, cosas que pueden hacer como caminar a sus mascotas, estar más en familia, en la casa, hacer juegos de mesa, rompecabezas. Podemos hacer un montón de recetas, también cuando es tiempo de comer, obviamente. Mantener nuestra mente ocupada. Leer la Biblia, por ejemplo. La lectura es buenísima para nuestros hijos, para alimentar nuestra mente con cosas positivas. Ver una buena película, un documental que nos va a alimentar nuestra mente. Lejos de ver cosas que, la verdad, ni nos educan, ni nos benefician en nada. Pero, bueno, pues, creo que mantener nuestra mente ocupada, en mi punto de vista, a mí, es lo que me ha ayudado. De sudar, de cuando haces ejercicio, ¿sabes? De cómo te sientes así que estás sudando y todas esas toxinas y termina súper relajada, súper relajado. Yo los invito a que practiquen ejercicio un poquito y ya verán que se van a sentir mejor y que, sobre todo, pues, aprovechemos estos momentos para mejorar nuestras vidas. ¿Cómo podemos mejorar? Nuestra familia, nuestra comunidad. Y, pues, bueno, pues, espero que esto pase pronto. Se los prometo que va a pasar y que aprovechemos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Y muchas bendiciones. Bye, bye.